Al fin. Uf, perdón. Estaba pagando las cuentas, salió una cola. Pero, papá, ¿cómo pagás las cosas? ¿No usás Itaú Pagos? Sí, yo pago todo con Itaú. No, no, la app Itaú Pagos. Es para eso. Para pagar todo sin moverte a cualquier hora. La luz, el teléfono, gastos comunes. Yo pago hasta el gimnasio, todo con la app. ¿Todo desde la app? ¡Apa! Hablando de Pagos. Podrías imitar la escena después, ¿no? Itaú Pagos. Una app para hacer todos tus pagos en un mismo lugar, desde cualquier lugar. Itaú, hecho contigo.